Espero sean muchísimas más Y en lo que se pueda Y estemos aquí apoyándolos Aquí estamos a la orden De todo un poquito Pues vamos a echarle Gracias a todos Espero les haya gustado Improvisado pero salió No, no, no De veras que si lo hubieras planeado Lo hubieras programado No hombre, quien sabe hubieran reventado Estas tornamesas Pero muchísimas gracias Jesús De veras, muchísimas gracias Por este camino tan bonito Que nos hiciste pasar De aquellos tiempos 85, 86 Muchísimas gracias Jesús Gracias Jesús Bueno, ahora vamos a continuar amigos Porque pues esto no